El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, rechazó que exista el denominado Gabinete en las Sombras, que denunció el exsecretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico. La exprimera ministra, Mirta Vásquez, y el exministro del Interior, Abelino Guillén, también hablaron de un entorno cercano al mandatario que es perjudicial para él, pues dijo en un pronunciamiento lo siguiente. Ante lo dicho por exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son, en todos los extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. El jefe de Estado también advertió una nueva campaña mediática que tiene como objetivo promover la vacancia presidencial, pues agregó lo siguiente. Sale al descubierto las actitudes antidemocráticas de algunos sectores que solo buscan desestabilizar al país y poner en riesgo la gobernabilidad. En esa misma línea, Castillo Terrones aseveró que su compromiso seguirá vigente y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026, pues apuntó lo siguiente. Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Si realmente quieren al Perú, convoquen a la unidad y a la gobernabilidad. El presidente Pedro Castillo adelantó que se está articulando un nuevo Consejo de Ministros, más participativo y de ancha base para mayor beneficio de todos los peruanos. Pues añadió lo siguiente. Mi compromiso sigue con el pueblo. Por ello, convoco a la más amplia unidad para seguir trabajando a favor de la población más vulnerable y por nuestra amada patria. Mientras tanto, Héctor Valer sigue despachando en la presidencia del Consejo de Ministros a la espera de su reemplazo. Según fuentes del Ejecutivo, el jefe de Estado baraja hasta cuatro opciones para el premierato, Roberto Sánchez, el titular del Mincetur, Dina Boluarte, vicepresidencia en Midis, Hernando Ceballos, del Minza y César Landa, de la Cancillería. A este grupo se le suma el exministro de Defensa, Jorge Nietos Montesinos, quien informó que fue convocado para dialogar con el mandatario en Palacio de Gobierno. Y tú, ¿qué opina del pronunciamiento del presidente Pedro Castillo tras negar la existencia de un gabinete en las sombras en su gobierno? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.